Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vamos solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy vamos solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Hoy vamos solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Y como niño me pongo a llorar porque ya te perdí Te perdí Hoy vamos solo en el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar Hoy vamos solo en el mundo sin ti